Queremos agradecer al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el hacerle este homenaje de la música popular a quienes día a día trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Hoy queremos saludar y como elogio que suene a quien la panza mantiene con su labor singular que no todo es paladar sin la nutriente comida, que su mano acomedida el agricultor sembrando la tierra va acariciando, reencontrando la vida. ¡Gracias! Música Música Ay nanana, mujer te estoy adorando, más que a mi madre querida Ay nanana, ay nanana, más que a mi madre querida, mujer te estoy adorando Ay nanana, yo me estoy condenando porque ella me dio la vida Ay nanana, ay nanana, ay nanana, ay nanana, ay nanana, na nanana, Porque ella me dio la vida y tú me la estás quitando ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!